Gavilán Pío, 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 Gavilán Pecho amarillo, Gavilán, pecho rosa Pecho amarillo, Gavilán, pecho rosa Canoero del río Arauca Río Arauca, llévame pa'l otro lado Canoero del río Arauca Lévame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán dolorado Pío, 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 Gavilán, pecho rosa Pío, 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 Gavilán, pecho rosa Pecho amarillo, Gavilán, pecho rosa Pecho amarillo, Gavilán, pecho rosa En la barcelona